Te la voy a hacer contigo, ¿vale? Ah, venga. Venga, es un juego que suelo hacer mucho en comuniones, pero, como te he visto que va Super Fashion, creo que puede... Mira lo rápido, mira lo rápido. Esto, esto hice... Yo llevo rompiendo papel en muchos años. Si vieras a la velocidad que rompe el contrato de Jesús Luis Moreno... Mira, una, dos, y tres. ¡Ay! ¿Qué te ha parecido? Muy bien. A ver si me ganas. Ah, venga. Tienes que hacer exactamente lo mismo. Ponemos una mano arriba, la otra arriba y a la de tres romperemos. Una, dos, y tres. No, espera, no lo rompas. Pero vamos a ver... ¿Hay un billete dentro o algo? No había nada, pero es que se nos ha olvidado enseñarlo. Pero me has dicho que... No, te he dicho espera, no lo rompas, así que no me líes. No te la lleves al programa nunca, ¿eh? Tan complicado trabajar. No te la lleves al programa, hazme caso. Mira, voy a romperlo para que lo tengamos igual. Juntas y los papelillos... Oye, lo siento, te fastidia el grupo. Te perdono. Mira, vamos a ir rompiendo no solo uno, sino muchas veces. A ver quién de los dos rompe más papelitos. Pero ahora de verdad puedo romperlo, ¿no? Sí. Una, dos y tres. Rompe, 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 rompe. Ve rompiendo, rompiendo. Ay, todo lo que quiera. Rompe, rompe, rompe. Ahí está, te tienes que quedar... Hay que estar esto. Trozos así de grandes. Pero... No puedo con esta señorita. Me ha dicho que rompa. Bueno, espera, vamos a intentar. Haz una bola, haz una bola, haz una bola, porque te voy a explicar. Mira, no quiero adelantar contenido, pero sí. Yo de ayudanza, hijo, no me lleves por los escenarios, porque te destrozo todos los trucos. Mira, a mí me ha quedado una bola y a ti te ha quedado... Porque a mí me ha quedado un garbanzo. Una birria te ha quedado. Mira, tú sopla tu birria que yo sopla de mi bola. Una, dos y tres. Y mirar como mágicamente creo que sí. Ábrelo, no te lo vas a creer. Muévelo, María, muévelo. No te lo vas a creer, pero mira, 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 mira. Mágicamente no solo se ha recompuesto, sino que además se ha transformado en un bonito sombrero. Saca, saca el tío, María. Si es que... Es que no hay manera, no hay manera. Déjalo, déjalo, mira. Te voy a regalar este que vas a estar igual de monísima. Y ya vas preparada para el estreno mundial de increíble, pero magia. A partir de las 9.30 esta noche, los lunes, en las 7 televisión. Me queda muy mono. Me parece la hija joven de Lina Borga. Charly, toda la suerte del mundo.